Buen día, Grecia. Aquí presto para informar a la población sobre lo que es el comunicado para las personas con discapacidad. Así es. Y el tema que vamos a estar abordando es que personas con discapacidad deben registrar su cambio de domicilio entre el 1 de abril y el 30 de junio para el cobro del bono mensual que se tiene en esta ocasión. Doctor, por favor, coméntenos sobre este tema más importante que la persona con discapacidad. Me imagino que quieren conocer un poco más sobre esto. Bueno, todas aquellas personas con discapacidad que reciben este bono de discapacidad en los diferentes municipios donde residen, en este caso, por ejemplo, el gobierno autónomo municipal de Cobija, y que van a cambiar de domicilio o piensan cambiar de domicilio la siguiente gestión, deberán llenar este formulario que pueden descargarlo de la plataforma Moto Méndez y presentar en el gobierno autónomo municipal de Cobija si es que piensan ellos trasladarse a otra región, a otra ciudad, puede ser Cochadamba, Santa Cruz, etc. Y deben hacerlo conocer del 1 de abril hasta el 30 de junio, toda vez que se va a cerrar ese plazo y ya no van a poder realizar este cambio. Así que no van a poder realizar el cobro o van a tener que hacer otro trámite que es más complicado. Ahora, doctor, si es que ellos, por ejemplo, se mudan a otro municipio, ¿no tienen que hacer esos pasos si es otro municipio aquí en Pando? Tienen que hacer, igual, ya sea el municipio de Porvenir, ya sea el municipio de Sena, Puerto Rico u otro municipio, ellos tienen que hacer este cambio del 1 de abril al 30 de junio, ya que de no hacerlo, pues van a tener que venir hasta la ciudad de Cobija para poder hacer el cobro respectivo, ¿no? Bueno, recordemos que este bono con discapacidad, pues, es para las personas que se encuentran sin trabajo y las que tienen una discapacidad grave, muy grave, ¿no? Ahora, con referente a este tema, doctor, ¿se ha tenido tal vez algunas dificultades años anteriores o meses anteriores, por ejemplo, con respecto a este tema? Sí, muchas veces existe, como le mencionaba, este tema de los cambios de domicilio y, bueno, muchas veces se tiene que hacer notas dirigidas a las diferentes entidades y, bueno, ya es más complicado efectuar este cambio, por lo cual se debe realizar hasta el 30 de abril, del 1 de abril al 30 de junio para que ya a partir del 2025 ya ellos puedan cobrar en el lugar donde ellos se vayan a trasladar. Para no tener ninguna dificultad, ¿eh? Para que usted pueda cobrar en el lugar donde usted se va a ir a vivir en el domicilio, o tal vez en otra ciudad y usted quiera erradicar, puede hacerlo, pero para no tener estas dificultades tiene que hacer lo que es el cambio, ¿no? Para que usted pueda cobrar también en esta ocasión y no perder o venir hasta pando para poder realizar lo que es el cobro correspondiente. Pero, sin embargo, doctor, usted mencionaba algo muy importante, que las personas con discapacidad, hay personas con discapacidad que están trabajando en instituciones, como Ministerio de Trabajo en esta ocasión, ¿se ha detenido, se han recepcionado otra vez algunas denuncias vulnerando sus derechos de las personas con discapacidad o no se ha detenido? Sí, hemos tenido algunas denuncias por despido injustificado, ¿no? Algunas denuncias de reincorporación, en la cual en algunos casos los hemos restituido a su fuente laboral, sin embargo, también a veces se da la figura también, ¿no?, de los consultores en línea, pero siempre se ha visto lo que esté dentro del marco legal.